hola que tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches depende donde se encuentren pues el día de hoy continuamos con la serie de videos prácticamente este es mi plan no de trading de inversión por los próximos meses o los próximos años a su misma vez este esto lo estoy poniendo como una biblia para mí cuál es mi plan cómo voy a vender cómo voy a comprar en qué me voy a enfocar en dónde voy a poner más riesgo en dónde voy a poner menos riesgo pero más cantidad de eso eso es lo que me está sirviendo esta serie de videos y le estoy compartiendo con todos ustedes ya terminamos con los juegos que prácticamente para mí es la más compleja es la más completa y es la que va a subir más luego entramos a los proyectos de de alta volatilidad aquí yo creo que van a seguirse agregando varios juegos o varios proyectos perdón incluyendo juegos más ya salió júpiter todavía no lo estudia estudiado bien para ver cuánto puede llegar a dar porque todavía vienen otros airdrops salió por airdrop pero ya también lo puede comprar uno en en cualquier exchange descentralizado de solana no sé si lo tenga algún exchange centralizado y el día de hoy nos toca las incubadoras vamos a hacer un análisis del especial que hice hace un par de meses ahorita si alguien ha invertido en alguno de estos han dejado muy buen rendimiento otros no han subido tanto pero ya están empezando a tomar más forma yo realmente veo y considero estos proyectos como algo que si uno invierte en el momento adecuado y eso es lo difícil de estos proyectos si uno invierte en el momento adecuado van a dar muchas equis entonces prácticamente lo que tiene que hacer uno es comprar poco a poquito ir comprando poco a poco y ir haciendo el dollar cost average dca porque dejan mucho rendimiento cuando estamos en un bull market pero cuando estamos en un mercado en corrección cuando no estamos en el la etapa máxima del bull estos proyectos tienden a bajar y a bajar agresivamente a su misma vez estos proyectos por eso cuando llegué a hablar de ellos no he no he cambiado los precios de cuánto sería los voy a cambiar próximamente pero quería cuántos en en su momento entrar al al tier o al nivel máximo de todos estos y salían de 7 mil a 11 mil 2 mil 13 mil el día de hoy ya sale mucho más caro entonces es así ir haciendo dca porque suben muy rápido a su misma vez corrigen muy fuerte pero si uno tiene los tiers y si uno se enfoca solo en los tiers gane o pierda estos proyectos van a sacar otros proyectos y es donde puede haber ganancia a corto plazo a largo plazo estas pueden dejar como pueden ver aquí en su momento por ejemplo dónde está aquí está era par llegó a valer casi 300 mil dólares el que tenía el tier más más alto la última vez que lo revisamos el nivel más alto el tier eran 2 mil 200 dólares así bajo es para nada más para darnos cuenta de esa agresividad también de igual manera este esta cuál es porque 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 llegar a estar en el tier más alto eran 15 mil dólares y recuerden en porque estar por eso ya no yo ya no volví a entrar no es garantizada la entrada estoy tratando me estoy enfocando en los que están con la entrada a los proyectos a los IDEO o a los ICO garantizados ok bueno vamos rápido a revisar este voy a dejar ya de hablar y nos vamos al plan o a la revisión bueno dao maker cuando hicimos el reporte estaba en 72 centavos el día de hoy está en 88 centavos para llegar al all time high ahorita si uno compras prácticamente 10 x en su momento cuando hicimos el reporte fueron 12 x si nos basamos en cuanto al market cap y a los proyectos también de aquí han sido proyectos muy fuertes es pues yo creo que el más estable y hasta cierto punto el más seguro nos podrían decir que sir five pero en sí si nos vamos a a market cap y proyectos yo creo que dao maker no tiene proyectos con tantas ganancias como sir five y tiene un market cap más alto pero los proyectos que salen aquí también son más serios sir five son proyectos más de juego ok son más juegos ahí de nfts cosas igual menos serias para muchos este es más generalizado tiene multinarrativa y sir five se está enfocando más que nada en juegos y en game en gaming en ai y en metaverso pero bueno en sí eso está pasando con dao maker yo creo mi punto de vista y aquí le voy a poner un asterisco de hecho voy a a este este honestamente yo creo no voy a entrar le quedan muy pocas x y si voy a entrar aquí voy a arriesgar un poco más pero es muy buena inversión si alguien dice bueno pues yo quiero a la misma vez entrar a icos y no quiero arriesgar tanto ese yo creo que vendría siendo dao maker y después se defa pero bueno vámonos de se defa a polk starter polk starter tuvo muchísimo éxito el ciclo pasado se empezó a enfocar primero en todo lo que vendría siendo los proyectos que estaban saliendo en polkadot pero antes de que terminar el proyecto perdón antes de que terminar el ciclo el proyecto empezó a sacar de otras redes y se hizo ya de multinarrativa y de multirredes vive en etéreo no hizo la transición del token a polkadot y sus proyectos son de multinarrativa ahora este proyecto yo creo que es el más grande y también el más es el más serio también de una compañía que se llama bluezilla a su misma vez eso quiere decir que van a sacar proyectos muy buenos porque la compañía es una compañía que no tiene uno sino varios tiene uno sino varios tiene por ejemplo a ir a par game zone bsc par mera par ea par y creo que nada más esos los que tengo aquí en la lista es una compañía que tiene en casi todos los las redes en casi todos los las temáticas en casi todas las narrativas y es una compañía muy grande al ser dueños ellos de polk starter y ser uno de los proyectos más grandes o una de las plataformas más grandes que ellos tienen quiere decir que van a sacar muy buenos proyectos por aquí yo creo no voy a entrar a polk starter porque a pasar a pesar de eso que van a entrar muy buenos proyectos de que es multinarrativa y de que fue uno de los favoritos o que es el favorito el ciclo pasado no tienes entrada garantizada entras a una lotería y dependiendo si tienes 250 o las 3 mil monedas que te piden depende cuántos boletos tienes para entrar a esa lotería en su momento o sea ya dio 3x en su momento tener 3 mil eran 11 mil ahorita ya en colisa hice la cuenta mal yo creo tener 3 mil a 27 centavos no son 3 mil han de ser 30 mil yo creo entonces ahorita ya sería 3 veces eso porque el token subió de .21 siguen sin darme la cuenta sin darme cuenta eh a ver vamos a sacar aquí el calculator bueno por qué nos vamos a ir vámonos a aquí vamos a ver si encontramos bueno este este video ya también se volvió un poco de de investigación vamos a ver si tenemos aquí los tiers esa vez es lo difícil encontrar los diferentes niveles cuánto pesa cada uno me tengo que meter a los canales chatear a ver si alguien me da información a veces se enojan porque uno pide información proyectos portafolio blog vamos a los a ver comunidad vamos aquí los proyectos que han estado aquí se han juntado algo de dinerillo dinerillo está en la fase 5 tiene proyectos fuertes que los han agarrado buenos 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 exchanges pre-launch, launch, post-launch vamos aquí a participar en a ver si aquí nos dice cuánto a ver ahí sí aquí nos va a dar ya información de cuánto debes post-launch, post-launch, post-launch te dan el famoso poder y va de los 150 te da un ticket sí ok 30 mil es lo máximo y eso te daría te diría equivalente cada 200 cada 250 te da un ticket entonces por 30 mil te daría vamos a hacer la división aquí entre 250 son 120 tickets pero cada uno de esos tickets tiene más poder o más posibilidades de entrar que si tienes aquí te va diciendo el poder el valor entonces cada ticket en sí vale 1.25 en lugar de 1 por lo cual te dan 120 tickets es como en este tier es como si tuvieras 150 tickets en realidad ok bueno yo por lo mismo no voy a entrar a este porque aparte de eso es entrar a una lotería ahora los precios para entrar pues va de 20 a 150 porque si no es la cuenta 250 por aquí está ahorita el precio .74 este no le he actualizado pues la voy a actualizar y la voy a subir 186 lo más un boleto nada más y si te quieres ir hasta 30 mil boletos vendría siendo por 74 5 74 3 5 ok bueno y si se ha subido como dije subió al doble ahora tener ese son 22 mil 290 ok ahora el que sigue es otro muy parecido es en base a loterías lo han estado promoviendo mucho Alex Becker que es un youtuber gamer y también este de otras plataformas de marketing aparte de cripto en cripto se enfoca más que nada en NFTs y en videojuegos por lo cual empezó a promover mucho se asoció y creo que es de los consejeros de Cidify y él al estar asociado con otro youtuber que se llama Elliot Trades o al menos ese es su nombre de youtuber ellos tienen proyectos juntos tienen el de Neo Tokyo empezaron ambos a hablar mucho de Cidify no sé qué tan asociados o qué qué tanto si sea nada más promociones pagadas pues si también Elliot Trades es consejero pero hablan muy seguido de Cidify ambos en sus respectivos y separados canales no al mismo tiempo no salen de repente tienen en vivos juntos pero cada quien tiene su canal ahora este en sí cuando hicimos el especial estaba en 60 centavos hoy en día está prácticamente en 3 dólares para llegar al máximo histórico que son 16 del día de hoy es solo 5.6 y cuando hice el especial son 30x yo creo este con tanto empuje de juego con tanto empuje de de nfts realmente va a superar y crecer y quizás sea de los más grandes este ciclo entonces si alguien lo ve como inversión hasta cierto punto es segura y tiene mucho por dar todavía yo creo que va a pasar los 16.77 dólares que valía antes cada token en su momento tener el máximo era 2.500 pero si ya subió aproximadamente 5 casi 6 veces aproximadamente 5 veces casi 5 de hecho me venía haciendo pues 12.000 dólares más o menos 12.000 casi 13.000 dólares yo creo vendría siendo el nivel más grande yo no voy a entrar porque es lo mismo si yo entraría aquí o sea mi idea si entrara a este proyecto sería para invertir tomando en cuenta que mi crecimiento no va a ser tan grande pero va a estar estable quizás en lugar de 5 quizás me de 10x quizás me de 15x pero no me va a dar ya los 30x que en su momento tuvo posibilidad de dar los que llegaron a entrar en este felicidades les ha ido muy bien le queda ya poco pero es seguro y el bull market apenas está empezando quizás me equivoque y en lugar de 10 15x si da los 30x todavía pero ya bajó la probabilidad ¿verdad? ahora este el que sigue es Irapa en su momento estaba muerto y la verdad yo cuando hice el especial dije Irapa es realmente no me interesa nunca he sido muy fan de todo de todos los proyectos de Polka perdón de Polka de Cardano pero tengo que reconocer tengo que reconocer que tienen una comunidad muy grande y cuando se despierta la comunidad de Cardano los era Warriors cuando se despiertan todas las aplicaciones suben este ciclo está por salir o sacar aplicaciones Cardano que van a ser aplicaciones muy importantes para su ecosistema y todos creen que va a usar esta plataforma para sacar esos proyectos más aún así el proyecto sigue estando en en Ethereum pero principalmente y primordialmente el token y el proyecto siguen estando en Binance Smart Chain ahora lo que a mí realmente no me gustaba era lo siguiente vamos a ver dónde está primero tweet no tenían nada la última vez que hicieron un tweet vean el día de hoy hicieron un tweet ok esta es la compañía Bluezilla ya empezaron a sacar tweets tenían más de un año sin sacar tweets al menos ya están retuiteando pero no hacen un mensaje que lo dejan aquí como pin como prácticamente huella o carta de presentación del twitter desde el 2022 son parte como dije de una compañía muy grande que en el momento en el que ellos digan vamos a enfocarnos ahora en sacar proyectos de cardano puede que la página crezca pero la misma página no ha cambiado bien no tienen tienen a ver si han sacado algo nuevo son loterías hasta aquí y luego ya son garantizados la entrada pero a ver token algo de nada me gustaría ver que sacaran un proyecto no se ve nada how it works social media features token info no hay nada de los proyectos pues han empezado a tratar de despertarse pero no veo algo que me llame la atención por lo tanto aquí hay de dos vamos a la lista nuevamente ya creció y dio un 2x aproximadamente en su momento del all time highs a donde estaba era 241x si alguien entra el día de hoy y llega al all time highs son más de 100x pero volvemos a lo mismo no se le ve actividad como en las otras redes o en los otros proyectos de de Bluezilla sigue siendo parte de Bluezilla pero Bluezilla se ha olvidado un poco de este proyecto así que el riesgo a mi punto de vista no vale la pena este es o se va o te haces o te da los 100x si te haces rico millonario o te quedas sin nada entonces a mi no me gusta eso es demasiado riesgo entonces vamos al siguiente en este yo estuve y estoy planeando volver a reentrar quien son vamos a ver la diferencia entre algo que está abandonado y otro proyecto que constantemente están publicando o están manteniendo la página uno se viene aquí está la página y se viene uno a la plataforma de los IDOs proyectos tienen dos en cuenta proyectos que acaban de cerrar y le empiezan a dar uno toda la información eso a mi es lo que me gusta ahora vamos a regresarnos aquí game zone cuando hicimos el especial el precio era 1.5 centavos el día de hoy es 2.7 prácticamente es el doble poquito menos del doble pero de 80x si llega al all time que es 1.18 centavos 1 dólar con 18 centavos da 80x a 43 ok es menos que aquí pero estamos viendo que gameson constantemente están sacando videojuegos esa es narrativa prácticamente de metaversos y de videojuegos sacar el día de hoy como dije voy a hacer la conversión no lo hice para poder tenerlo en comparativa de lo que era la vez pasada si alguien los compró eran 3.750 el momento en el que saqué el video a mi me salieron más o menos como en 3.500 porque puse una limitada si llegaba a bajar más bajó me llenó la limitada y me quedé con el 225 ahora en el momento en el que yo vi hice mi análisis técnico y vi que íbamos de bajada yo retiré beneficios no eran muy grandes pero al menos no estaba con el pendiente o al menos no estaba de que iban a bajar y corregir fuerte recuerden las incubadoras cuando el mercado está subiendo suben muy fuerte pero en cuanto el mercado empieza a corregir o a moverse lateral y no sacan proyectos o se están tardando en sacar proyectos las incubadoras suelen ser de las que más pierden valor que vi que íbamos a corregir y me salí el día de hoy si yo vuelvo a entrar vendrían siendo prácticamente esos 125 mil tokens por punto no 2.7 si yo reentrara vendrían siendo acá si yo reentrar el día de hoy estas matemáticas están mal entonces si yo reentrara el día de hoy vendría siendo 3.375 hice las cuentas mal 3.375 quiere decir que era aproximadamente la mitad el tener el tier más grande cuando hice el especial ahora Binance Smart Chain de todas las plataformas de Bluezilla la compañía este es el que más ha dejado vean promedio son 500x y a su misma vez este es el que más atención le han puesto esto es como el favorito de ellos y pese a que el que lleva más tracción es porque Starter es el que más ha dejado se ha convertido el favorito de la gente y está solo en ver cómo ha crecido BSC Pad claro que va a estar en Binance Smart Chain bien proyectos vamos a ver si están sacando proyectos aquí está con 75 mil tienes garantizado de hecho a ver qué dice staking requirements lottery tickets esto es lotería hasta 5 mil hasta gold allocation guaranteed aquí empiezan a dar aquí es garantizado con platino también es garantizado y aquí también es garantizado te dan el doble y aparte te dan a veces dan oportunidades de que entres a ventas privadas entonces este sí vale la pena lo único que a mí me y es personal no me gusta tanto es que se enfocan más que nada en Binance Smart Chain esa es una cadena muy buena es una de mis favoritas hasta el día de hoy pero no creo que vaya a tener el protagonismo o hacer tan protagonista la red como lo del ciclo pasado al contrario yo creo que va a empezar a bajar el número tres número cuatro que siempre está yo creo que va a empezar a bajar y le va a dar entrada a redes como Solana Avalanche quizá Cardano todas esas yo creo que se van a empezar a posicionar mejor que Binance Smart Chain no solo se enfoca en proyectos en Binance Smart Chain y a pese que Binance Smart Chain quizá baje el ecosistema sigue creciendo y siguen haciendo cosas interesantes hay juegos muy interesantes en Binance Smart Chain pero yo creo que va a bajar un poco entonces no creo que va a llegar al máximo histórico pero se está hablando de que si llega al máximo histórico da más de 40x quizá llegué a un 80% y hubiera un 35x sigue siendo muy muy buenas ahora el precio del día de hoy a ver si no hice las matemáticas mal pero si el día de hoy con los 17 centavos uno tuviera el tier más grande el nivel más grande 75 mil vendrían siendo no si hice hice las cuentas mal aquí ok el tier más grande vendrían siendo 12 mil 750 ok en pocas palabras creció al doble estaba en 6 mil ah ya recordé por qué no están sí 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 la actualicé en otro especial que hicimos la estoy actualizando y por eso tiene un precio diferente al que llegó a ser en su momento pero sí vendría siendo el día de hoy 12 mil 500 y en el momento en el que hice en especial hubieran sido algo así 12 mil 750 y en el momento en el que hice en especial vendrían siendo algo así como más o menos como 6 mil 500 poquito menos de 6 mil 500 como 6 mil 400 350 ok ese es Binance Smart Chain aún así si no llegara yo creo que va a tener muy buenos proyectos este quizá yo no voy a entrar a este por el precio son 12 mil dólares más yo creo que a este Metavipad perdón no Metavipad Gameson probablemente entre a este de todos los que hemos revisado hasta el momento es el que más me ha llamado la atención y es el que lo estoy observando y es el que ya entré mi plan sería reentrar un poco más bajo de lo que entré o con confirmación de que ya no estamos en una corrección y entrar un poco más alto si se va ni modo siempre va a haber algún otro proyecto ahora vámonos a Metavipad Metavipad es otro de los que traté de comprar cuando estaba prácticamente un tercio de un penny de un centavo pero no pude puse mis limitadas nunca llegó nunca se rellenó y se disparó traté de perseguirlo un poco pero hasta que dije no ya mejor no lo persigo siempre me sale me salen mal las cosas y termino comprando antes de que se haga la corrección el día de hoy está en menos de un centavo y para tenerla alocación máxima también garantizada vienen siendo ciento ochenta mil eso por punto nueve de un penny viene siendo prácticamente mil seiscientos entonces estamos en una muy buena posición de la última vez que revisé la lista recuerden no es mil seiscientos veinte pero la primera vez que saqué la lista hubieran sido aproximadamente bueno pues vamos a hacer la cuenta ciento veinticinco mil por punto cero cero tres siete eran cuatrocientos sesenta ok wow tres veces más más car más barato y ahorita está tres veces más caro pero cuando lo sacamos está en cuatrocientos sesenta el tier más grande si alguien dijo ok bueno son cuatrocientos dólares lo lo compro felicidades que han seguido sacando proyectos todo lo de videojuegos creo que va a va a seguir creciendo y algo muy interesante en lo que estuve observando yo las cosas si alguien entra a game zone prácticamente va a entrar a los mismos que tiene metavipa son narrativas muy pero muy parecidas la única diferencia aquí es que en metavipa sacan a veces inteligencia artificial a su misma vez es un proyecto un poco más nervioso un poco más riesgoso tiene 1.9 market cap ahorita tenía seiscientos mil tenía menos del millón cuando sacamos el especial y a su vez game zone es un proyecto un poco más grande tiene once millones y el otro tiene un millón el máximo histórico es de 1.18 y el máximo histórico de metavipa es casi cincuenta centavos cuarenta y ocho centavos el día de hoy vendrán siendo 60 así que son muy parecidos uno al otro hay más x en uno pero hay más riesgo y en el otro hay menos riesgos que es el game zone pero a su misma vez puede llegar a crecer menos algo interesante es game zone llegó a vamos aquí lo vamos a ver game zone ya que estamos haciendo las comparaciones game zone llegó a estar en el en el bull anterior apenas le tocó ven sacó en septiembre y en noviembre que ya se terminaba bajo fue pasó un dólar pero metavipa ese no le tocó según recuerdo el bull anterior fácil le tocó pero salió en diciembre le tocó muy apenitas ya veníamos de bajada sacó dos tres proyectos y bajó ok tiene 1.9 y el otro tiene 11 millones este es mucho más grande más aún así la comunidad que estoy viendo de gamers se están moviendo a metavipa eso es solo la comunidad no quiere decir que no vaya a haber buenos proyectos pero inclusive miren vamos a aquí y eso es lo que estuve realizando recuerden todos estos de aquí la mayor parte los vamos a encontrar también aquí 180 te avisan tres horas antes para que compres el problema es si uno está dormido ¿dónde están? tokens ¿cómo le hago para entrar a ver los que han salido features ¿cuáles son los proyectos? here how it works look in info avaras ¿cómo no puedo verlos? los había visto no recuerdo dónde lucila esta es la compañía que les digo si es parte de la comunidad gamer ha estado open app está más conectada a meta vipa el mismo telegram se ve la actividad aquí en meta vipa y si vean los proyectos pueden ver muchos de los que estaban aquí están también en metamate 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 verb verb entonces este cybot oh no sabía que iba a salir aquí es uno de celestial no sabía que cybot estaba en celestial según yo tenía entendido estaba en es un bot para traer con inteligencia artificial pero ya salió el token más todavía no ha salido el proyecto bien todavía no tienen el bot lo he estado siguiendo según yo tenía entendido estaba en solana pero aquí dice celeste quizá operen las dos redes ok pero regresando al tema si uno está en uno no es necesario estar en el otro tienen mucha comparación o al menos uno quiera tener dos entradas puede entrar en uno puede entrar el otro aquí hay un poco más riesgo pero más ganancia y aquí hay menos riesgo pero menos ganancia puede uno quizá tener el tier más grande aquí y el tier más chico acá o un tier mediano aquí y un tier mediano acá cada quien sabe mi plan repito es si yo puedo volver a entrar menos de lo que vendí o un poco más caro de lo que vendí pero un poquito más que ya esté confirmado que ya nos vamos entraría este si no entraría a este en el peor de los casos si uno vemos son en la comparativa de estos dos uno es 43x y otro es 60x ambos muy muy buenos solo con que llegue al máximo histórico vamos a ver si llega ahora AI Pad acuérdense que las narrativas más fuertes van a ser inteligencia artificial casi todo lo que está en la inteligencia artificial lo tiene garantizado dependiendo en qué momento salgan las cosas por lo tanto aquí no hay de momento no vale la pena entrar yo estoy invertido en esta moneda o en este proyecto pero no estoy en el tío mayor solo entré a la moneda porque todo lo de inteligencia artificial estaba subiendo e invertí un poco no tengo planes de tener el tier máximo que son aproximadamente como 3 mil dólares 11 centavos y 29 mil son 11 punto 4 no por 29 mil 114 3318 la verdad para solo una narrativa y aparte un token que no tiene tanta data se me haría algo yo entraría uno pero de los más pequeños uno de los pero más pequeños si es que entre más volvemos a lo mismo ahorita no está una narrativa de inteligencia artificial muy muy fuerte si hay y siempre va a estar en una narrativa fuerte pero no es lo más fuerte ahorita estamos más que nada enfocados en una corrección no hay nada fuerte Avalanche este ya tiene tiempo pero estoy haciendo toda una investigación y al parecer uno no requiere cierta cantidad de tokens uno compra y es entrada garantizada hasta con un token sea uno sean diez sean cien es entrada garantizada pero dependiendo cuántos tokens tengas en staking depende de cuánto te vayan a dar así que si uno tiene un token que vale un dólar pues realmente le van a dar quizá lo van a dejar invertir unos centavos pero es garantizado así uno tiene mientras más tenga más te dejan no aplican lo de los tiers no aplican lo de los niveles y hay muy poca información de el máximo histórico el máximo histórico fueron veinte si llega van a ser dieciocho X más o menos pero con todo lo que está pasando en Avalanche y con lo que están diciendo que quizás salga en Avalanche el token de Godzilla es de los creadores de los juegos que hemos hablado aquí el off the grid yo creo que va a subir y subir bastante ok yo estoy esperando a ver si baja de un dólar en unos ochenta centavos me gustaría entrar ahí no sé no entraría muy fuerte entraría y empezaría a ser DCA los que tengo en mente es GameZone o MetaVipad ahora otro de los fuertes es SWIPAD SWIPAD el proyecto y el ecosistema han estado muy fuertes el proyecto salió en mayo del año pasado todavía no tiene ni un año así que no hay all time highs pero si tienen lo de las monedas los tiers uno puede entrar a la lotería desde un token hasta diez mil tokens y de diez mil tokens van subiendo los tiers el más alto son cien mil y cien mil tokens y ahorita con el precio de SWIPAD a dieciséis centavos el día de hoy si alguien quisiera entrar vendría siendo al tier más grande que es garantizado más o menos dieciséis mil dólares entonces para mí ya se fue también este proyecto dieciséis mil dólares es muchísimo para ponerlo en uno de estos proyectos de momento y sobre todo que todavía le falta por demostrar a subir ha empezado a subir bastante pero no he escuchado de ninguna aplicación fuera de de un poco SWIPAD un poco SWISWAP pero no he escuchado nada nada fuerte Turbo Finance también lo escuché un poco no he escuchado videojuegos le empezaron a dar el enfoque de videojuegos pero no he escuchado así que tendría que ver más marketing en SWISWAP para decir si yo quiero entrar a los a los ICOs o IDOs de SWISWAP prefiero entrar a los de Avalanche Zetul lo sacamos en el en la sección de gemas tiene a SWIS y aptos pero la incubadora solo tiene SWISWAP el máximo histórico también es menos de un año fue veinte centavos que de donde está ahorita es siete punto seis prácticamente en el momento en el que salió subió y luego empezó a bajar por más que busqué si alguien sabe un poco de 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 Cetus y de los los niveles o de cómo uno puede entrar a los ICO o a los IDO déjenme el comentario por más que investigué no encontré nada solo ha sacado dos y uno de esos fue el token del mismo Cetus entonces no no ha sacado realmente más que uno yo creo le falta un poco más de de tracción un poco más de proyectos interesantes para que el Launchpad tenga más estructura y puedan poner las reglas dice en si se va uno a la página de Cetus y se cambia uno de red se pone en aptos se va uno a lo que viene siendo la sección de los Launchpad y dice próximamente así que en un futuro también va a tener ambos SUI y app de momento tengo un poco a ver voy a marcar los que tengo aquí voy a marcar tengo este tengo Cetus y vámonos al último también tengo Launch Aptos Launch repito todas estas han sido más que nada porque estábamos en un periodo de subida y entré más que nada como inversión porque sé que todos estos ecosistemas SUI Aptos Avalanche van a tener buenas subidas también sé que los videojuegos van a tener mucho auge van a tener buena aceptación inclusive que se lleguen a la aceptación en masas y haya adopción masiva de videojuegos en cripto pero de momento los estoy viendo o estoy entrando como inversión ¿qué quiere decir como inversión? no estoy entrando a los a los tiers o a los niveles máximos los que había hablado aquí más que en su momento entré a Meta Vipa no a Gamezone pero me salí con beneficios pensé ya nos íbamos después del 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 ETF ya nos regresamos a estos precios los tengo que comprar ahorita me aceleré un poco y me salí me salí con pocos beneficios de Gamezone quizá vuelve a entrar pero de momento en los que estoy y con cantidades pequeñas es AIPath Subipath Cetus y Aptos Lounge ok en el momento en el que yo tenga más información y en el momento en el que yo tenga más estructura vuelvo a hacer otro especial de momento nos quedamos con eso los que posiblemente entre fuertes Gamezone o MetaVipa cualquiera de estos dos y de momento como inversión solo como inversión tengo AIPath Subipath Cetus Aptos Lounge quizá va a entrar a Avalanche de igual manera que entre a Gamezone o a MetaVipa que vendría siendo el tier más grande no hay tier más grande en MetaVipa pero pondría una inversión ya considerable todos estos están por debajo de los miles en el momento en el que entre a estos que acabo de mencionar que viene siendo Gamezone MetaVipa o Avalanche estaría arriba de los miles ok bueno ese viene siendo el final de este especial solo nos falta revisar aquí unos mover unos realmente me puse a pensar creo que Shrapnel no debería ir aquí Playable no debería ir aquí Cornicopias no debería ir aquí porque son proyectos con un market cap de menos de 100 millones tienen mucha volatilidad estos más que nada los tendría que mover a volatilidad o dejarlos en videojuegos porque todos estos ya están en videojuegos más como siempre dije el hecho de que estén en videojuegos o estén en tokens de volatilidad no quiere decir que de repente no se vayan a cruzar o que no pertenezca un token a varias de esas listas ok voy a tratar de hacer mañana este y terminamos esta sección no me voy a hacer una sección esta serie de videos y regresamos a las secciones que tenemos comúnmente todas las semanas que es el reto de ser un millonario revisión del blockchain el podcast tenemos tiempo sin hacer el podcast si alguien quiere unirse siempre tengo plática con Alex y con Daro si alguien quiere unirse pueden dejarme un mensaje aquí o pueden entrar a Telegram y pueden participar con nosotros también vamos a regresar a la sección de gemas esa ya la sacamos esta semana y también la predicción de precios y análisis del blockchain ok así que tenemos varias secciones por lo general la hacía uno diario y a veces no me alcanzaba toda la semana porque para sacar material se tarda la investigación se tarda la discusión cuando analizamos un token para que salga gemas o para el factor café nos tardamos más y un día por supuesto estamos discutiendo viendo pros viendo contras es todo un equipo el que tenemos hoy en día aquí en grupo trading crypto para poder poner en alguna de estas listas en la del factor café o en el de gemas de que te pueden hacer millonario ok un saludo nos vemos si te gustó el comentario ya sabes dame like y suscríbete si no te has suscribido o suscrito cualquiera de los dos saludos y por favor recuerden no es consejo este es solo mi plan que lo estoy poniendo aquí usen todo esto con fines solamente educativos eso es para lo único que lo subo y cuiden mucho su dinero hasta luego bye